Bien amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bienvenidos a la presente edición de nuestro programa. Como sabe usted, nos puede seguir por Movistar Canal 18, por Claro Canal 12, también nos puede ver ahí. También en provincias tenemos una red enorme de canales de cable, 150 para que nos pueda ver en todo el país. Este programa se repite mañana, como todos los días, a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, si usted no alcanza a verlo. Y hoy en la noche puede verlo también en las redes sociales, en Facebook va a ver todo el programa. En Twitter también puede usted seguir diferentes segmentos del programa. Y tenemos nuestra aplicación Periscope para que usted pueda seguir las entrevistas, que son en vivo, el día de hoy también, para que las pueda ver desde su teléfono celular. Así es. Así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien amigos, muy buenas noches. El asunto del plagio de segmentos del ya famoso plan Bicentenario, nombre que tenía el plan de gobierno del Partido Apriesta, se resolvió hoy con la aparición de un comunicado en las redes sociales del APRA. El comunicado dice lo siguiente, Dirección Política Nacional, dice, cumplido el plazo del encargo de la directiva de enero de 2015, se agradece a los integrantes de la Comisión de Plan Bicentenario al haber participado. Se constituye para lo sucesivo un equipo de gobierno encabezado por el candidato presidencial, quien designará a sus integrantes. Este equipo de gobierno elaborará el documento final que se presentará con la inscripción de la candidatura de conformidad con la ley electoral, Dirección Política Nacional del Partido Apriesta. Con este documento, aparentemente, terminó el disidente, pero ha quedado en el aire, sin duda, de todas maneras, la sensación de un paso en falso en relación al plan de gobierno, al inicio de la campaña y al equipo de gobierno, al equipo que rodea al candidato García del Partido Apriesta, sin duda. Parte de este plan bicentenario del plan digital que proponía el APRA y cuyo autor, Eric Iriarte, que ha estado aquí en el programa varias veces hablando de temas que tienen que ver sobre temas de tecnología e innovación, va a estar hoy con nosotros para hablar de ese plan digital. Vamos a ver si todavía tiene alguna vigencia y, en fin, qué es lo que ha pasado. También va a estar con nosotros, antes de los flores araos, antes de los flores araos ya es, digamos, un personaje conocido en la política nacional. Él, además de ser un abogado con mucho prestigio, es ahora candidato presidencial por el partido Orden. Es un partido que él fundó y que está promoviendo su candidatura presidencial. Él nos va a comentar cómo se encuentra su campaña, que está, digamos, extendiéndose a nivel nacional y cuáles son, digamos, los principales comentarios sobre la coyuntura política nacional que siempre vale la pena que usted escuche. Y hoy día también es interesante haber asistido a algunos debates en el Congreso. Uno de los más, digamos, importantes fue el que tuvo que ver con la Comisión de Constitución. Ahí fue archivado el proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto. Es decir, que permitía que una mujer con su sola declaración de haber sido violada quedaba en libertad para poder abortar sin ninguna pena. Eso ya no va a ser así. Escuchemos de todas maneras la votación que hubo hoy en la tarde. Al voto, el predictamen recaído en el proyecto de ley 3839-2014, iniciativa ciudadana que propone la despenalización del aborto en los casos de embarazo por violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos. Los que estén a favor, sírvanse a expresarse levantando la mano. Castañodí, Tejada, Mavila o Tabla. Los que estén en contra. Velázquez Cresquen, Marta Chávez, Julio Gagó, Lóvar Daldes, Luz Salgado y Javier Bedoya. Ha sido rechazado el proyecto. Bien, hoy estará con nosotros Marta Chávez, quien votó, como ustedes han visto, en contra de este proyecto y que nos va a explicar su posición pro vida. Ahora, antes de pasar a las entrevistas, un breve comentario sobre un tema que creemos que es importante, sobre la importancia de decir la verdad. Este programa he visto también por muchos jóvenes que están empezando, la vida profesional, la vida universitaria y de repente la vida política. Por eso es importante hablar siempre de algunas cosas que pueden servirnos como guía, como derroteros, como referencias. La importancia de la verdad. En general, uno no debe mentir. Uno no debe mentir. Pero cuando uno lo hace frente a un fiscal, cuando uno lo hace frente a un fiscal, que es una autoridad que representa parte del sistema judicial, jurídico del país, cuando uno lo hace frente a un fiscal y uno miente, miente, eso es un delito. Y es un delito grave. Es un delito grave que trae pena de carcelería. Así de sencillo. Y si hay justicia en el Perú, y todos queremos que sí la haya, pues al que miente frente a un fiscal le espera la cárcel. Le espera la cárcel. Así es. Ahora bien, la mentira también acarrea responsabilidad política. Uno no puede mentir a los ciudadanos y quedar como si nada hubiera pasado. Decir algo hoy, reiterarlo, para finalmente retroceder, recular y simplemente desdecirse, es una burla a la opinión pública. Una burla. Una burla. Uno no hace política mintiendo. No puede aceptarse. No puede aceptarse. Menos se puede aceptar que se pueden construir lazos partidarios sobre ese tipo de bases. Y decimos esto porque tenemos la sensación que el reconocimiento por parte de Nadine Heredia de sus agendas, luego de haberlo negado reiteradamente, se ha convertido en un verdadero problema para, digamos, en el gobierno, pero también para sus últimos escuderos en el Congreso. Eso sumado al ataque contra Marisol Espinosa de las últimas semanas, está configurando un escenario que puede desmoronar, desmoronar lo que queda del gobierno. Es muy delicado. Muy delicado. No es tan sencillo como creer que esa realidad se puede cambiar diciendo que es un tema de la prensa. No, no es así. Las personas hoy día conectadas a través de Internet con una enorme variedad de información por todos lados son conscientes y se dan cuenta de las cosas. Y eso que ha hecho la señora Heredia y eso que está haciendo la señora Heredia y eso que está haciendo miembros de su partido con respecto de Marisol Espinosa no es bueno. En realidad es muy, muy, muy dañino para el gobierno y al final de cuentas puede ser muy dañino para el país. Por eso si algo vale este comentario es para invocar a la reflexión. Reflexión. Por ahí podemos avanzar. Bien. Vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro primer invitado Antero Flores Araos aquí en Redes y Poder. Con un saludo. Con un saludo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!